Bueno, retornando para casa, no, ya que dejé a Lautaro en la Tucumán, ahora tengo que caminar dos cuadras y media más o menos, hasta llegar a mi casa, mirá las calles de arena, ha llovido hace poco, y, nada, son como las 3 de la mañana, no pasa absolutamente nada, estamos en invierno, no se escucha nada, ahora tienes la sensación que va a salir un negro de cada lado, chan, yo no se que hago haciendo esas cosas tan pelotudas, pero bueno, lo hago porque estoy aburrido, y para la gente que está aburrida y también lo están mirando, así que, nada, este minuto y 38, quiero que, se lo pasen viendo las calles de arena y las luces de los foquitos, ahora vamos a llegar a una zona más oscura, casi no se ve nada, solamente las luces, estamos a un par de cuadras de la casa de Santiago, aquí es mi amigo que vive a la vuelta, a ver si llego antes y que se me termine la grabación, porque la verdad, ya no es ni idea, esta es la calle, a ver si se logra ver, mensajerías, jujuy, sería esta, está lloviznando, allá hay una loca, posta que es una vieja loca la que vive allá, te sale con escopete y todo, acá nuestro rato de diversión en la calle, jugando al fútbol, con los gemelos, con el hermano de Santiago, y acá vive Santiago y su familia, Santiago Ferrario, están todos dormidos, le damos un rinraje, un rinraje, re fúrru, bueno, un rinraje, terreno baldío, oh y ahora vamos a entrar para el, para el atajo que tengo, acá si que no se ve nada, Casi me caigo Un árbol No se hace nada El ruido de las ramas No es una historia de terror Acá caminamos Otras casas, está todo oscuro, no hay ninguna luz Y son como las 3 de la mañana Allá enfrente Está la La cancha de fútbol Que mañana voy a ir a ver el clásico San Bernardo de esos casas Terreno donde se juega fútbol Rato de diversión Que pasado, igual que acá Entre estos dos palos Rato de diversión La casa del Valentín El paraguayo Vamos a ver que onda Valentín Lástima, que bostero también Y acá está mi casa Iluminada Voy a abrir el portón Espero que se hayan aburrido lo menos posible Y que bueno, hayan visto mi recorrido de casi todos los días a la noche Nos vemos Chao Chao Chao